Alejandro Sendejas puso fin a la polémica en torno a su futuro a nivel selección. El atacante de la América ha confirmado que va a jugar para Estados Unidos y no para la selección mexicana. Mediante una carta en redes sociales, Alejandro Sendejas anunció su decisión de representar al combinado de las barras y las estrellas, con quien jugó en enero un amistoso ante Serbia. Estoy muy agradecido por todas las oportunidades que Estados Unidos y México nos han brindado a mí y a mi familia. Tomar una decisión sobre mi carrera internacional es muy difícil y yo creo que debes seguir a tu corazón. El mío me dice que mi futuro está representando a Estados Unidos, escribió el futbolista México-americano. Alejandro Sendejas, de 24 años, fue titular con Estados Unidos en el Mundial Sub-17 del 2015, por lo que el combinado estadounidense llevaba mano en torno al futuro del ex de Chivas y Necaxa. Con México disputó los partidos amistosos ante Nueva Zelanda y Guatemala, situación que provocó una multa para México, ya que debía solicitar permiso con Estados Unidos.